Hola amigos de Gala TV, estamos con el autor Prem Dayal, quien nos muestra ahora su libro Mantras Mexicanos, ¿cómo ha estado? Muy bien amigo. Bueno pues platíquenos. Ya lo puedo meter abajo esto. Ya, ya lo puedo meter. Es para que lo viera al público. Pues díganos de qué se trata. Y bueno, bienvenido aquí a la Feria de Los Ángeles. Gracias. ¿De qué trata el libro? Para la gente que quiere conocer. Este libro es un libro semi serio, en el sentido que yo vivo en México, soy italiano, pero viniendo en México, enseñando la meditación, dando conferencias, he encontrado una forma llevadera, una forma simpática, sencilla de enseñar la meditación. Y he, a lo largo de los años, he empezado a jugar con unas expresiones mexicanas típicas, y las he elevado al rango de mantras, y a través de estas tres expresiones, he hecho un recorrido de liberación del espíritu totalmente mexicano. ¿Qué elementos considera usted principales que se necesita para entrar en este tipo de temas? Porque hay mucha gente que quiere dedicarse o dice hacer esto, pero lo que realmente, en espíritu, en esencia, ¿qué cree que es más importante? Mira, hay una cosa da entender a la base de todo. Muchas veces nos enseñan la espiritualidad como algo especial, que requiere cualidades particulares, renuncias particulares, inteligencia. La espiritualidad es algo muy, muy ordinario y cotidiano. Si uno busca la verdad, la verdad es siempre enfrente de ti, no hay quien tienes que irla a buscar, quien sabe dónde, metiéndote de cabeza, haciendo quien sabe cuál malabar. En los pliegos del cotidiano está escondido Dios y siempre te sonríe. La idea del libro es justo de llevar esta actitud sencilla, cotidiana, simpática, irreverente, al asunto de la espiritualidad, al asunto del desarrollo humano, al desarrollo de la conciencia humana. ¿Cuánto tiempo se tardó en elaborar los fundamentos básicos para el libro? Los fundamentos básicos. Cuando vas a leer el libro te vas a dar cuenta cuáles son los fundamentos básicos. Mira, es el resultado de mi trabajo en México. Mi experiencia de meditador conectada al idioma, al argó mexicano, ha dado vida a la idea de este libro. Después, la escritura del libro en sí mismo, da la escritura al aspecto técnico, después de la escritura, más o menos en siete meses el editor ya lo tenía en sus manos. Entonces, prácticamente, el que lea este libro va a llegar a la felicidad. ¿Ese es el objetivo o uno de los objetivos? Este libro seguramente te va a llevar a la alegría, porque es un libro divertido. Y seguramente, no sé por qué, es un libro que ha tenido mucho éxito en México, entonces los lectores me escriben. Es un libro que ha inspirado ya miles de personas a la búsqueda. Te da unas claves de lectura de la realidad interesantes que te cuestionan y también unos elementos que te llevan a un recorrido auténtico hacia la meditación. Claro, el libro en sí mismo es una invitación, no es un manual. En cualquier forma lo es. Pero la idea es lo de divertir al lector y divirtiéndolo, llevarlo a un cuestionamiento acerca de su vida. ¿Está también en italiano? Sí. Se llama Mavaffa Mantra, en italiano. Y ya para terminar, ¿alguna frase para que la gente esté feliz? Algo que opine. Algo que opine. Me viene de decir, confía en ti mismo. Porque la maldición humana es siempre determinada del hecho de que tú tratas de ser alguien diferente de lo que eres. Toda la gente alrededor de ti tiene una expectativa sobre ti, y entonces tú traicionas a ti mismo y así destruyes tu vida. Confía en ti mismo, confía en tu intuición, y empieza la aventura de tu vida. Muchas gracias. No se olvide visitar galatibu.com. Like en los videos de YouTube.